¿Qué onda amigos? Mi nombre es María Ballesteros y estoy súper súper feliz de que estés aquí conmigo en otro video. El día de hoy les traigo un video de maquillando con pinturas extremadamente baratas. Ya que en el video pasado yo les había puesto que se querían ese y pues ustedes lo eligieron. Y pues no se diga más, hay que hacer caso. Esto va a consistir en que yo voy a ir al centro y voy a elegir una tienda donde voy a comprar las pinturas más baratas que encuentre. Es decir, que si veo unas sombras muy muy baratas las voy a comprar, si veo pintalabios baratos. Más que todo voy a comprar lo que ocupe para maquillar. Y ya que compré las cosas voy a proceder a maquillarme para enseñarles los productos y cómo es que queda el resultado de esto. Espero que les guste muchísimo este video. Los invito a que se suscriban, le den like y comparten este video. Para apoyarme a que más personas como tú vean este video. Oigan amigos, también aprovecho para decirles que aquí arriba les voy a dejar mis redes sociales por si también gustan seguirme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues como ya pueden ver ya compramos las cositas y les voy a enseñar un poco de lo que compré. Para comenzar compré un maquillaje que me costó $20 pesos y está súper barato. Yo sé que pude haber encontrado a lo mejor uno más baratito, pero $20 pesos sí es muy barato. Otra de las cositas que compré es unas sombras en $25 pesos. Traen varios colores y se me hicieron también muy baratas. Otra de las cosas que compré es un rímel en $26 pesos para pintar nuestras pestañitas. También compré un delineador para delinear mis ojos con la sombra. Es color así como moradito. Amigos, también compré esas esponjitas que me costaron $3 pesos para poder difuminar nuestra maquillaje. No van a creer esto. Compré un mini pintalabios que me costó $4 pesos. O sea, miren esto. Compré un mini pintalabios que me costó $5 pesos. Compré un mini pintalabios que me costó $5 pesos. Compré un mini pintalabios que me saltaste. Compré un mini pintalabios que me costó $2 pesos para $4 pesos. ¡Gracias! Y bueno amigos, este es el resultado final de cómo quedé con el maquillaje extremadamente barato Yo la verdad siento que me salió más o menos bien Batallé más que todo con las sombras para que pudieran hacer en el parco O sea, se iban, se perdían los colores, no se quedan bien Pero pues todo tiene que ser también la pigmentación Entre más bajito sea el costo, pues puede que te encuentres con pinturas tanto muy buenas como con pinturas normalísimas Bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo Puedes dejarme en los comentarios cómo se te hizo el maquillaje Y si tienes alguna idea de qué otro video quieres que yo haga Igual también se acepta en los comentarios como ya les había dicho en mi primer video Nos vemos en la próxima, esto es por María Vísteros